Pues el poco conocimiento que tengo yo porque yo estoy como le digo recién electo es que hace rato, hace mucho tiempo la directora de la escuela había venido pasando cartas a las diferentes entidades como Secretaría de Educación, Infraestructura y eso, que había una problemática en la escuela de rumbes y que posible caída de un muro. Pues venía poniendo en riesgo a los niños porque pensando que los niños en el recreo no podían pasar para allá porque había un peligro de que esa pared se cayera, que les hiciera daño, las directivas de la escuela humanamente hicieron todo lo posible, pusieron cintas para evitar que los niños pasaran, pero usted sabe que los niños son niños y ellos son inquietos a veces. Bueno, en el día de hoy, siendo más o menos aproximadamente las 12 y 40 de la noche, se da una emergencia a través de una pared que colapsó, una pared que divide la escuela con la comunidad. Hoy, pues por cuestiones de riesgos, no se va a trabajar ni en la mañana ni en la tarde, son 520 niños aproximadamente. Sí, ya nosotros se habían hecho las manifestaciones a los entes encargados de todo esto por escrito desde hace varios años, donde se hacía la manifestación de los posibles riesgos que teníamos.